Hoy, Reserva de Cuyabeno ¡Ecu! ¿En qué lugar de Ecuador nos encontramos? En este momento, estamos volando sobre la provincia de Sucumbíos. ¿Qué queda en la región amazónica? ¡Es hora de la magia! ¡Miren! Guardo este pañuelo en mi mano. Soplo y ¡tadá! ¡Desapareció el pañuelo! Tino, ¿de casualidad? Este pañuelo es tuyo. Y hablando de magia, ¿les gustaría conocer un lugar mágico? Si es mejor que la magia de Tino, yo digo que sí. Justamente estamos volando sobre la Reserva Natural Cuyabeno. Prepárense para aterrizar. ¡Sí! ¡Misión! ¡Reserva Natural Cuyabeno! Enciendan sus dispositivos. Y para hacer este viaje más divertido, tienen que encontrar las siguientes pistas. Pista número uno. Número dos. Y número tres. ¡Ya estamos llegando! Estamos en el río Cuyabeno. En este trayecto los voy a guiar yo misma. ¡Esta es la primera pista! ¿Dónde la podemos encontrar? ¡Miren! ¡Ahí está la primera pista! ¡Bienvenidos a la Laguna Grande! Este lugar se lo denomina Igapo o Bosque Inundado. Sus aguas provienen de los ríos y de la lluvia. ¡Miren cómo el cielo y la tierra se juntan en el reflejo del agua! ¡Eso sí que es magia! Es que aquí el agua es oscura y actúa como si fuese un espejo. ¡Ey, amigo! ¡Aquí está la segunda pista! ¡Bien, Martín! ¡Ese es un delfín rosado! Pensé que los delfines sólo vivían en los mares. Muy buena observación, Chami. Es que el delfín rosado es un delfín de agua dulce. ¡Y miren su pico! ¡Es más largo! ¡De la nada aparece un delfín rosado! ¡Eso sí que es magia! Es que esta reserva es uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta, junto con el Parque Yasuní. ¿Y qué significa biodiversidad? Significa que aquí habita una gran variedad de seres vivos que viven en perfecta armonía. ¡Pero yo no veo otros animales! Observen bien y verán. ¡Miren qué serpiente tan grande hay en aquel árbol! Esa es una boa. ¡Miren aquel pájaro! ¡Su copete es muy divertido! Ese es un huatzín. Aquí hay alrededor de unas 500 especies diferentes de aves. ¡Miren esos monitos dentro de aquel tronco! ¡Tienen ojos enormes! ¡Esos son monos nocturnos! Y además, no se olviden de los insectos. ¡Miren! ¡Ahí está la tercera pista! ¡Muy bien, Dino! Esta pista no era tan sencilla. Aquí hay gran variedad de ranas y sapos, cuyos tamaños varían entre un centímetro o pueden ser enormes como el sapo gigante, que pueden medir hasta 16 centímetros. ¡Caray! Este lugar es mágico, porque se sigue conservando en su estado natural. Y para poder mantenerlo, es súper importante que lo cuidemos. Por eso, desde hace unos años, esta reserva es considerada un área protegida. Eso significa que el hombre no le va a poder hacer daño, ¿verdad? Exacto, Martín. Pero para eso, todos debemos tomar conciencia que este lugar es un regalo para nuestro país y para todo el planeta. ¡Shh! ¡Mejor no los molestemos más y dejemos que sigan haciendo magia! ¿Y les gustó el paseo? ¡Sí! ¡Mucho! ¡Gracias! Bueno, ya es hora de volver. ¡Guau! ¡Cuánto hemos aprendido en esta misión! ¡Sí! ¡Pudimos disfrutar de la laguna grande! ¡Y conocer al delfín rosado! ¡Y lo más importante! ¡Aprendimos a amar y cuidar esta reserva! ¡Excelente! ¡Misión cumplida! ¡Bien! ¡Yu-hu! Y se han ganado un nuevo sello. ¡Genial! ¡Gracias, Eko! Bueno, llegó la hora de continuar nuestro viaje. ¡Adiós, Reserva Natural Puyabeno! ¡Muy pronto te volveremos a visitar! ¡Muy pronto te volveremos a visitar!